Es Escuela TV A ver, a ver, atención todos Empezamos Escuela TV Vamos a despertar la energía Alumnos, mamás y papás Brazos arriba, respirando Ahora, una vez más, ¡eso! Alisten sus libros Saquen sus cuadernos Es la hora de aprender ¡Es la TV! Bien sentaditos, mirando hacia el frente Súbanle a la radio y aprendan viendo tele ¡Saname el cachor! ¡El Nuevo León! ¡Es la TV! El Nuevo León La educación es para todos ¡Alumnos, maestros, mamás, papás! ¡Somos un equipo a todo dar! Súbanle a la tele Ponle en el 28 ¡Escuela TV! ¡Sí! Escuela TV Primer grado Secundaria Gracias, buenas tardes Gracias por acompañarnos Bienvenidos nuevamente A estos segmentos de reforzamiento De aprendizajes de Secundaria Biología Voy a proceder a retirarme el cubrebocas Para que puedan escucharme Y visualizar mis movimientos En el caso de que Trabajen la lectura de la vida Le agradezco al licenciado Haciel Domínguez En la lengua de señas mexicanas Que nos acompaña Para el día de hoy En nuestra asignatura No debemos Iniciar Sin dejar de lado Las medidas Que se han estado mencionando Para seguir con esta prevención COVID-19 Recuerden ustedes que tenemos Algunas acciones Que no hemos dejado de realizar Y es una muy buena costumbre Que como dice por ahí Un maestro Es algo que llegó para quedarse Es muy bueno Seguir con el lavado de manos Y todas las indicaciones Que ya hemos comentado El uso de gel antibacterial El evitar El saludar de mano Y sobre todo Hoy que vamos a hablar Por ejemplo De nutrición y alimentos Pues obviamente Lavarse las manos Antes de la preparación Al manipularlos Durante la comida Antes de comer Es muy importante Para el día de hoy Les seguimos invitando A nuestros alumnos De secundaria Biología Que tengan ahí Siempre su cuaderno De notas El libro de texto Y sus lápices Colores Porque pues Surgen interrogantes Surgen preguntas El día de hoy Les vamos a pedir Que escriban algunas cosas O hagan algún dibujo Algún esquema Y es bueno tenerlo Siempre ahí a la mano Recuerden que si hay alguna duda Después podemos Hacérsela llegar A nuestro maestro O indagar por nosotros mismos Para el día de hoy Tenemos algunas actividades A realizar Como lo son La revisión del eje sistemas Del tema sistemas Del cuerpo humano Y salud El aprendizaje esperado es Explica cómo evitar El sobrepeso Y la obesidad Con base en las características De una dieta correcta Y las necesidades energéticas De la adolescencia Vamos a estar hablando Por supuesto De alimentación De nutrición Y vamos a recordar Que esto es un enlace Un reforzamiento Desde lo que ya revisaron Desde primaria Con algunos conceptos Del cuerpo humano Y salud Algunos conceptos Que ya revisaron Como leche materna Que es el primer alimento Que recibimos Cuando no tenemos La capacidad De ingerir Otros alimentos Elaborados Más que la leche materna Y a través de ella Nos llega una protección Ahora que está de moda La vacunación La palabra vacunación Con esta pandemia Que tenemos Recordemos que En la leche materna Además de nutrirnos Es muy importante Que se realice Porque llegan anticuerpos Es decir Proteínas O sustancias Que van a servir Como una vacuna natural Y que mantienen Protegido al bebé O recién nacido También ya revisaron Algunos conceptos Como dieta correcta Plato del buen comer Lo que es hidratación Y nutrimentos Aquí hidratación Por supuesto Se refiere Al hacerse de agua A tomar agua ¿Verdad? Ingerirla Y nutrimentos ¿Y nutrición para qué? ¿Por qué hablamos de nutrición? Bueno, pues porque Todos los seres vivos Y especialmente nosotros Ahorita que es el tema Sobre los humanos Y la salud Necesitamos adquirir Los insumos necesarios Para mantenernos vivos Recuerden que en clases anteriores Hemos mencionado Lo importante que es Primero el ingerir alimentos Para mantenernos con la vida Y las funciones vitales ¿Verdad? Como son el crecimiento El desarrollo La respiración La circulación El funcionamiento De nuestro corazón Todo eso Ya mencionamos Que se realiza De manera automática Nosotros No intervenimos en ello Pero se requiere una energía Para que se esté desarrollando Para que todo esto Se dé con un buen funcionamiento Se requiere Ingerir alimentos Que nos Den nutrientes Para mantener Estas funciones vitales Y luego poder realizar Alguna actividad Algún trabajo Dentro de los tipos De nutrición Que ya se estuvieron Revisando A lo largo De programas anteriores Encontramos Algunos Como es la nutrición Autótrofa Y como ejemplo Tenemos Algunos organismos Que la realizan Como son las plantas Algas Y algunas bacterias Que son Fotosintéticas El tipo de nutrición Eterótrofa Son aquellos seres Como los animales Hongos Y protozoarios Que toman Los nutrientes De otros Es decir Son unos Consumidores Aquí tenemos Una imagen Donde vemos Algunos hongos Por cierto Les comentamos Que si a ustedes Están familiarizados Con los champiñones Que son un tipo De hongos Pues ahí Los habrán probado Y si los observan De manera natural Y no los conocen Pues traten De pedir información Porque pueden Algunos de ellos Ser tóxicos ¿Verdad? Otro tipo de nutrición Es la olozoica Algunos animales De ejemplo Son los herbívoros Los carnívoros Y los omnívoros Aquí tenemos Un ejemplo De un omnívoro Como lo es Una gallina Un pavo También No pusimos Al hombre Que normalmente Se pone de ejemplo Pusimos a otro animal El cerdo Es otro omnívoro Dentro de la dieta Perdón Dentro de la nutrición Saprófita Los que llevan Una alimentación Una dieta De materia En descomposición Como ejemplo Tenemos a las bacterias Como las de la imagen Bacterias y hongos Y en el caso De otro tipo De nutrición Que realizan Otros seres vivos Se conocen A los parásitos Un tipo De nutrición Parásita Es decir Toman los nutrientes De otros seres Se aprovechan De ellos Logran un beneficio Y pueden transmitirles Enfermedades Y ocasionar Daños ¿Verdad? Ejemplos Tenemos a los parásitos Que pueden vivir Fuera del cuerpo Por ejemplo Garrapatas Y piojos Que se conocen Como ectoparásitos Porque la palabra Significa Parásitos Que viven Fuera del cuerpo Pero también Podemos tener Endoparásitos Significa Aquellos que pueden Vivir dentro Del cuerpo En alguna parte Por ejemplo En el caso De nosotros Tener lo que Ustedes tal vez Han escuchado Como lombrices Intestinales Las lombrices Intestinales Son un parásito Que puede vivir En nuestro tubo Digestivo De ahí La importancia De acearnos Las manos Ya mencionamos En otras clases La importancia De lavarnos Las manos Bien con jabón No dejarnos Las uñas largas Si es posible Traerlas cortas Y si no Usar un cepillito Porque ahí Pueden ir Los huevecillos De estos Endoparásitos Y llegar A nuestro Interior Dentro de las Adaptaciones Que tienen Que presentan Algunos organismos Para nutrirse Son las siguientes Estas adaptaciones Les permiten Estar capacitados Para enfrentar Y sobrevivir En su hábitat Para encontrar El alimento Por ejemplo Las adaptaciones De tipo Morfológica Como ven ustedes Ahí en la imagen Pues se ve A un animalito Sujetándose En las ramas Puede ser Que tenga Algunas aves Tienen garras O picos O estructuras Diseñadas Para sujetar A la presa Para romperla Para alimentarse De ella Esas serían Las adaptaciones Morfológicas Es decir De su cuerpo Son exteriores En la segunda imagen Nos habla Sobre las adaptaciones Fisiológicas Que son aquellas Que se llevan A cabo Dentro del organismo En lo que Se llama Por ejemplo El funcionamiento Interno Podríamos decir Aquellos a lo mejor Que tienen Tienen la capacidad De comer pescado Crudo Por ejemplo Sería una adaptación Que su estómago Su sistema digestivo Pueda procesarlo Adecuadamente Y no le causa Un daño Y una enfermedad Es una adaptación Que por ejemplo Nosotros No tenemos A comer Animales crudos Porque nos Causaría algún Daño Ahí El poder Ingerir Estos alimentos Y para Poderlos aprovechar Algunas otras Adaptaciones Que tienen Puede ser El tiempo Que aguanten La respiración Algunos animales Por ejemplo Para cazar O los que comen Bajo del agua Pero son de respiración Pulmonar o aérea Pues es una adaptación Fisiológica Aguantan más Respirando bajo el agua De lo que Comúnmente se espera Y otras adaptaciones De comportamiento Para poderse nutrir Pues pueden ser El desplazamiento Ya sea individual O en manada En grupo Por ejemplo Ahí tenemos Una ave Pero obviamente Ustedes conocen Insectos Que también Realizan esto Y peces Que se desplazan De un lado A otro En determinadas Épocas del año Para encontrar El alimento Y poderse nutrir Son tipos De adaptaciones Ahora Vamos a hablar De estas adaptaciones Que tienen Los seres vivos Y cómo se relacionan Con otros Para poder sobrevivir Todo esto Debe darse Dentro de un Ecosistema En equilibrio Porque ningún Ser vivo Puede sobrevivir En el mundo Si está aislado Todos necesitan De otros Para ingerir Las sustancias O nutrientes Para realizar Sus funciones Vitales Y aquí nos lo menciona En la pantalla Desde las bacterias Hasta los animales Pasando por las plantas Hongos Y amibas Y todo esto Depende De la fuente De energía De nuestro sistema Planetario Que es la luz Del sol Del agua Y los nutrientes Del suelo Todos los espacios físicos Donde se da esta convivencia Se llaman ecosistemas Y pueden ser grandes O pequeños Acuáticos O terrestres Tan grandes O tan pequeños Como lo han visto Ustedes en los libros Unas extensiones Enormes Enormes De territorio O puede ser Dentro de un árbol Seco En una pequeña Charca Ahí también pueden ser Ecosistemas O microecosistemas Vamos a conocer Algunos ejemplos De cómo se relacionan Estos seres vivos Para aquellos Que quieran Después realizarlo Personalmente Les estamos Dejando la dirección Para que entren A este interactivo En la página De Objetos UNAM Y luego En la parte de Biología Ya habíamos trabajado En esta parte Nos desplazamos Hasta abajo En donde dice Más recursos educativos Y ahí está El área de ciencias Naturales Damos clic Ustedes recuerden Que pueden hacerlo Posteriormente en casa Con más tiempo No importa Si no funciona Al momento Tal como ustedes esperan Pero interactuando Pueden aprender De su funcionamiento Y ir leyendo Más información Muy útil Vamos a ver El día de hoy Lo que son Los ecosistemas En equilibrio Aquí está Lo que ya hemos mencionado Para comenzar Vamos a ver Unas instrucciones Aquí vamos a seguirlas Para poder Seguir en un orden Aquí nos dice Que vamos a tratar De encontrar Las relaciones Entre los seres Que habitan En una milpa Una milpa Es como una especie De plantillo Y ahí se forman Cadenas Y podemos nosotros Hacerlo En este interactivo Con las siguientes reglas En el inicio Aparecerá Una indicación En la parte superior De la pantalla Vamos a leer Esta indicación O pista Con atención Y luego vamos a tratar Tratar de conectarlo Dando clic Con el ser vivo Que forma el siguiente Eslabón De esta cadena Alimentaria Vamos a seguir Las pistas Hasta que logres Formar tres cadenas Muy bien Voy a cerrar Esta pantalla Y vamos a proceder Al inicio Tenemos ahí La primera pista Dice En la milpa O el plantillo Como les dije A usted Una plantación Vive una bacteria Muy especial Se alimenta De materia orgánica Que hay en la tierra A cambio Le proporciona Nutrientes Como el nitrógeno Estos nutrientes Permiten que una planta Leguminosa Crezca fuerte y sana ¿Cuál será esta planta? Observa las opciones Que se te mencionan ahí De productores Tenemos frijol Maíz Calabaza ¿Qué más encuentras? Muy bien Si dijiste frijol Vamos a darle clic ahí Y observen En la parte superior ¿Cómo se va a ir formando Una cadena ahí De bacteria Frijol Hay una flecha Lo que nos indica Cómo se va a ir Transfiriendo La energía No es quien se come a quien Vamos a hacer una pausa En este momento Tenemos un corte Y enseguida continuamos Escuela TV Primer grado Secundaria Escuela TV Se transmite por Vive FM En los municipios de Anáhuac Sabinas Cerralbo Monte Morelos Linares Galeana Y Doctor Arroyo Esto es Escuela TV Continuamos Miércoles y viernes Llegamos hasta un lugar De pata de perro 8.30 de la noche Con la naturaleza Donde la brisa del viento Y el aroma De los árboles Nos recordarán La importancia De cuidar Transcripciones para el Colegio Militarizado General Mariano Escobedo Ya están abiertas Regístrate en línea Y estudia Bachillerato Técnico En Logística Además de Ingeniería en Logística Ingeniería en Desarrollo Sustentable O Ingeniería en Seguridad Informática Prepárate hoy Para tu gran futuro Fecha límite Viernes 2 de julio Más informes En Facebook Arroba Colegio Militarizado NL Y al 811180 1156 Secretaría de Educación Gobierno de Nuevo León Este jueves En Hoy es el Día Tendremos En la cocina Andrés Montero Que nos estará preparando Un delicioso Espagueti en crema Además Con un invitado especial Paco Bernal Tienda Nos hablará De cómo reactivar La economía En nuestros negocios Moda, belleza Salud, deportes Y mucho más En Hoy es el Día Descubrir el mundo Juguemos juntos Es el mejor lugar Para la imaginación Plaza Sésamo Sábado y domingo 10 de la mañana Por Canal 28 Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite por Vive FM En los municipios de Anáhuac Sabinas Cerralbo Monte Morelos Linares Galeana Y doctora Arroyo Escuela TV Primer grado Secundaria Gracias Continuamos Decíamos que estábamos Viendo cómo interactúan Cómo se relacionan Los organismos En este caso En una milpa En una plantación Les decía que pusieran Atención en la parte superior Donde también nos va Diciendo el recorrido El flujo Que sigue aquí La energía Nos quedamos En que Había unas bacterias Que necesitan Del frijol Para sobrevivir En lo que es Una Una simbiosis Lo que es Una colaboración El frijol Les da Un lugar Cierto Apoyo Y las bacterias Le ayudan A integrar Substancias Como el nitrógeno Que habíamos mencionado En clases anteriores Como puedes ver Y se menciona Las bacterias No todas son dañinas Y el frijol Es una enredadera Que usa como soporte El tallo De una planta Que crece fuerte Y alta ¿Cuál es de las plantas Que observas En pantalla? Nos quedan por ahí El maíz Y los quelites O la calabacita Bueno Estamos viendo Que se está enredando En el maíz Y pues si El tallo del maíz Le sirve como soporte A la enredadera Del frijol Ahora Recuerdas Los nutrientes Que hay en la tierra Gracias a la relación Entre el frijol Y la bacteria También son aprovechados Por el maíz De esta manera Esta convivencia Beneficia a ambas plantas En cambio Que ser vivo Vive en el maíz Y lo infecta Observa de todos Los otros organismos Cuál podría ser Uno que lo infecte Que vive Ahí sobre él Y le causa Pues cierto daño Bueno Para algunos Debe ser conocido El huitlacoche Ahí lo estoy señalando El huitlacoche Es un hongo Que es parásito Es decir Produce su comida Absorbe agua Y otras sustancias Del elote Sin darle nada A cambio Como ya mencionamos De los parásitos Solamente Él se beneficia Al infectarlo Genera deformaciones En forma de bultitos Negros En los granos Del elote Pero Que animal Consume A este hongo Aquí tenemos Otros seres vivos Como son Aves Zorro Y tenemos Allá un guajolote Y al humano Bueno Pues Algunos de ustedes Habrán comido Taquitos O algún preparado Con huitlacoche Es decir El hongo preparado O ya guisado En la cocina Se puede consumir Sin ningún riesgo No hace daño A los humanos Los humanos Somos omnívoros Porque consumimos Animales Plantas Y hongos En otros lugares Del mundo El bulticoche Se considera una plaga Y se elimina Para evitar La contaminación En los cultivos Pero en México Es considerado Como un platillo Exquisito Te voy a pedir Que observes En la parte superior Donde te decía Que observaras El flujo Relación que hay Entre los organismos Y como puede ir pasando La energía Y los nutrimentos De la bacteria Que está asociada Con el frijol Al maíz Que también se beneficia Y el huitlacoche También se nutre Del maíz Y todo llega aquí En esta cadena Hasta el humano Muy bien Vamos a continuar Damos en siguiente Y buen trabajo Felicidades Tenemos la primera cadena Vamos a pasar A la siguiente Para aprovechar el tiempo Y ya tú puedes Revisarlo Con calma En casa En la página Que te mencioné En un principio Vamos a ver Una segunda cadena En este caso Vamos a ver Como desde el sol Parte aquí El aprovechamiento De la energía Ya que el sol Juega un papel Muy importante En el ecosistema Es el que provee La energía Que usan Las plantas verdes Para transformar Agua y bióxido De carbono En el aire En un tipo De azúcar Lo transforman Las plantas La energía luminosa La transforman En azúcar En energía química Ahí menciona Que esto parece magia Pero es verdad Ahora De los organismos Que tú observas Aquí nuevamente En el plantillo ¿Cuál de estos Tendrá una flor Que es comestible Para utilizar La energía del sol Para producir glucosa Que es el tipo De azúcar Más sencillo? Bueno Aquí te voy a ayudar Aquí abajo Se encuentran Las calabacitas Y los quelites Vamos a ver La calabacita Muy bien Observa tú ahí Como se ha formado Una unión Entre del sol A la calabaza Y en la parte superior De estos organismos Se observa también ahí El seguimiento De esta cadena Del paso de la energía La relación que tienen Del sol Ha llegado a la calabaza Y la calabaza Es correcto Produce su propio alimento Mediante la fotosíntesis Que ya se explicó También en clases anteriores Solo las plantas verdes Son capaces De alimentarse a sí mismas Y todos los demás Necesitamos comernos Unos a otros O partes de otros Para poder vivir Ahora De la calabacita O de la calabaza De la flor de calabaza ¿Qué animal cantor Se da un banquete O se alimenta De estas plantas De la milpa? Observa los animales Que tenemos ahí Si te diste cuenta En la parte superior De la planta de maíz Se encuentra un chapulín Y sería correcto Porque es un insecto herbívoro No produce su propio alimento Se tiene que alimentar Por ejemplo De la calabaza O partes de ella ¿Verdad? Es un consumidor primario Por lo mismo Puesto que es el que Se alimenta del productor Obtiene su energía Alimentándose De las plantas Ahora Los chapulines De qué animal de corral Pueden ser alimento Animal de corral Bueno pues observamos ahí Que está el guajolote Si le damos clic en guajolote Vemos en enlace También Ahí se forma una línea Y nos Observan ustedes En la parte superior Cómo sigue fluyendo La energía Del sol a la calabaza De la calabaza al chapulín Del chapulín al guajolote Y si Nos dice que estamos En lo correcto Porque esta ave Obtiene su energía Principalmente de insectos Aunque también come plantas Es omnívoro Lo que quiere decir Que se alimenta De muchas cosas ¿Verdad? De plantas De insectos Etcétera Es un consumidor secundario Porque se alimenta De un consumidor primario En este caso El chapulín Que ya mencionamos Y que este a su vez Se alimentó De un productor O sea una planta verde Ahora Del guajolote ¿Qué animal carnívoro Puede convertir Al guajolote En su almuerzo En su comida O en su cena? Muy bien De los que observas aquí ¿Cuál podría ser Un depredador Para el guajolote? Bueno Pues yo creo que Observaste al zorro Le damos clic Y se conecta Vemos en la parte superior Cómo sigue avanzando La cadena Del flujo De energía Recuerden Que lo mencionamos También en una De las clases anteriores Que la energía No se crea Ni se destruye Solo se transforma Al igual que la materia Y aquí va pasando De organismo En organismo Y de un nivel A otro ¿Verdad? En este caso El zorro O cualquier otro animal Parecido a este Obtienen su energía De otros animales Pues son carnívoros Como los depredadores Son consumidores terciarios Pues se alimentan De un consumidor secundario Aquí aparece Aquí aparecería Que la cadena Se interrumpe Porque ¿Quién se va a comer Al zorro? ¿Quién ¿Quién se va a alimentar De él? Pues En efecto Mientras esté vivo A lo mejor Nadie se lo va a comer Salvo que interfiera El hombre ¿Verdad? Como cazador Pero un día Que se muera Y empieza su desintegración Van a aparecer Unos microorganismos O seres vivos Que no vemos A simple vista Y lo van a descomponer Lo van a desbaratar Lo van a hacer Piezas muy pequeñas Hasta llegar Al suelo A integrarse en él Como abono ¿Qué organismos Microscópicos Se pueden encargar De esto? Dice ahí A simple vista Vamos a ver Si es un protista Damos clic ahí En efecto Es correcto En la tierra Hay muchos seres vivos Microorganismos Como los protistas Y las bacterias Que no producen Sus propios alimentos Ni se comen A otros seres Pero se dedican A descomponerlos A hacerlos Partes pequeñas A atomizarlos A todos estos animales Muertos Para que no se desaproveche Su piel Sus tejidos Sus fluidos Todo esto Lo están descomponiendo Para dejarlo En el suelo Y que lo puedan incorporar Otros organismos Esta parte Que quedó en el suelo Se vuelve muy nutritivo Y beneficia a las plantas Ahora ¿Qué hierba comestible Se beneficia Con estos Sustancias En el suelo? Bueno Pues no hemos mencionado Acá Nos falta mencionar A los quelites Los quelites ¿Sí? Son estos Que utilizan Los nutrientes Y la energía del sol Para producir su alimento Y el ciclo Vuelve a iniciar Para aquellos Que no sepan Lo que son quelites Son hierbas Que se venden En los mercaditos Y con ellos También se pueden hacer Taquitos ¿Verdad? Son plantitas silvestres Que venden En varios lugares Muy bien ¿Cómo vamos hasta ahí? Terminaron las cadenas alimenticias Observen en la parte superior Lo que decíamos El flujo de energía Y el flujo de nutrientes A través De este sistema A sol A la calabaza Al chapulín Al guajolote Al zorro gris Al protista Al quelite Y este ciclo Puede continuar La energía No se crea Ni se destruye Solo se transforma En este caso Se queda claro Que todos necesitan Algún tipo de energía En algún momento Para vivir Alimentarse Crecer Y reproducirse Y todas Las plantas Dependen De la energía Del sol Ellos inician Este ciclo Y los animales Dependen de las plantas O de otros animales Para obtener energía Muy bien Vamos a continuar Y damos en siguiente Tenemos aquí Una pista De este siguiente ejercicio Y nos dice El fruto de la planta De chile Es un alimento Para un animal Capaz de volar Y tenemos ahí La plantita de chile Y tenemos que buscar Ahora cuál Animal Capaz de volar Lo consume Bueno Pues no hemos señalado A las aves Es correcto Nos dice aquí Que las aves Pueden ser atraídos Por las semillas De colores llamativos Y brillantes Y se lo consumen Lo comen el chile Pues no les afecta El picor El ardor ¿Verdad? Cuando huelan Y defecan A otro lugar Dispersan las semillas ¿Qué animal se beneficia Con la dispersión del chile? Bueno Pues deberá ser el humano ¿Verdad? A nosotros En nuestra cultura mexicana Es muy común Que utilicemos El chile De varios tipos En los condimentos Y las aves No solo con la planta Del chile Sino con cualquier otra fruta Que coman Al llevarse en su tubo digestivo Las semillas Las llevan a otro lado Y las dispersan Vamos a dejar Hasta aquí Por el momento Vamos a un corte Y regresamos Escuela TV Primer grado Secundaria Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Facebook YouTube Y Twitter Síguenos Esto es Escuela TV Continuamos Seguimos reforzando tu aprendizaje Y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León Canal 28 Y Radio Nuevo León Amplían horarios de Escuela TV Lunes a viernes Cinco de la tarde Segundo de secundaria Hay que reforzar lo aprendido A distancia Pero más unidos que nunca Contra la COVID-19 Es para todas y todos Cuando llegue tu momento Regístrate en Mivacuna.salud.gov.mx Ten a la mano tu CURP Un correo electrónico Y un número telefónico Verifica tus datos E indica dónde resides Si no cuentas con internet O teléfono Una persona servidora pública Te buscará para ayudarte Recuerda La vacuna es segura Eficaz Gratuita y voluntaria Cuidémonos entre todos Vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México El punto de vista de los niños Es noticia Y son ellos los que saben contar Mejor sus historias 28 Minutos Noticiero de niños para niños Domingo 11.30 de la mañana Por Canal 28 Canal 28 La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Escuela TV Primer grado Secundaria Bien, gracias Nos quedamos aquí hablando De las aves Y la dispersión De las semillas Que ayudan No solo a la plantita De Chile Y entonces Terminamos viendo aquí Como en una milpa Tanto plantas y animales Conviven Y hay muchas relaciones Con estos ejemplos En todos los ecosistemas Hay cambios naturales Pero aquí lo importante Es recordar que el humano Nosotros tenemos una acción Que puede causar daño Y alterarlo Entonces hay que Tener conciencia De las acciones Que tenemos Porque esto puede modificarlo Y causar daños Bien, vamos a continuar Con la siguiente diapositiva La de tramas Ya lo habíamos visto En otro momento Se queda ahí la liga Por si ustedes quieren Continuar revisando Lo de las tramas Alimentarias Ahora Somos lo que comemos ¿Sabes por qué? Bueno Observen ustedes Como en estas imágenes Se trata de representar Que los hábitos De lo que comemos Cuando lo comemos Y como lo hacemos Tiene un impacto En nuestra salud Lo que ingerimos Los alimentos Aquí pueden ustedes observar Se ve como en una espiral Como en una persona Puede ir sufriendo afectaciones Todo esto ¿Por qué? ¿Por qué se menciona? Porque es saber Que una dieta correcta Nos beneficia ¿Cómo saber Qué dieta Es la adecuada Para tu edad? Bueno En la adolescencia Que estás teniendo Mucho desarrollo Que estás recibiendo Mucha información De los medios De la calle De los anuncios Pues hay mucha información Que a lo mejor Te puede confundir Y en este aprendizaje Se busca Que tengas tú La capacidad De decidir Qué camino seguir Debes de tener Conciencia Sobre lo que es Los alimentos Los alimentos O el proceso De alimentación Es un proceso voluntario Tú vas a elegir Qué camino seguir Si alimentos Que te proporcionen Poca energía Pero alto valor calórico O aquellos alimentos Que son sanos Que te evitan Enfermedades Por eso está aquí Como un camino Con dos opciones Y los hábitos Que tú adquieras Durante la adolescencia Pueden permanecer Hasta que seas adulto Y terminar En una serie En una serie De enfermedades O hábitos Que con el paso De los años Son muy perjudiciales Para ti O para tu familia Y en lo económico ¿Verdad? Entonces por eso Vemos este tema Que es Los beneficios De una dieta correcta ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el beneficio De una dieta correcta? Pues bueno Para controlar el peso También ayuda A fortalecer El sistema inmune Para protegernos De enfermedades Como hablábamos Al inicio de la clase De la leche materna Que nos da Inmunidad De manera natural Ahí agregada En la leche Bueno Aquí Mediante una alimentación Adecuada Se fortalece Tu sistema De defensa Ayuda a controlar La presión arterial Y mantiene Los niveles adecuados De glucosa y colesterol Mejor el estado de ánimo Y de la mente La mantiene despierta Algunas de las enfermedades Más comunes Y que se mencionan Que pueden tener Su origen Desde la adolescencia Agravarse O presentarse Como algo muy grave Cuando somos adultos Son la obesidad La hipertensión Y la diabetes La obesidad Es una enfermedad Crónica Relacionada Con los niveles De grasa En el organismo La palabra crónico Significa con el tiempo Esto quiere decir Que con un día Que comamos En exceso Pues obviamente A lo mejor No se nos va a notar La obesidad Pero con el paso De los hábitos Con el paso Del tiempo Con estos hábitos Malos Entonces se va A ir desarrollando Por eso se habla De que tengamos Una dieta Correcta Pero cuando hablamos De dieta A veces se puede pensar Que dieta es Dejar de comer O adelgazar Pero dieta En términos de biología En términos científicos Es el conjunto De alimentos Y platillos Que se consumen Cada día Y constituyen La unidad De la alimentación Es decir Dieta es lo que comemos Que si nosotros Tenemos una dieta Basada En tacos En alimentos En pasteles En harinas En dulces Pues bueno Es una dieta Pero no adecuada Es una dieta Pero no sana Entonces estamos tratando De distinguir aquí Lo que es una dieta De lo que es también Dieta correcta Que es aquella Que tiene ciertas características Y por supuesto Muchos beneficios Nos ayuda a tener energía Productividad Nos estimula Equilibra nuestro cuerpo La dieta correcta Tiene estos componentes La dieta Debe ser completa Equilibrada Suficiente Variada Y adecuada Para cada individuo Todo esto Todo esto Se debe sumar Con una Unos hábitos Como lo son El comer a horarios Siempre adecuados Y respetarlos También Masticar despacio Y disfrutar De los bocados Ya que comer muy rápido Pues hace que Comamos demasiado Y nuestro cuerpo No se percata Hasta que ya es Demasiado tarde Incluir en la comida Alimentos de los tres grupos Del plato Del bien comer Que vamos a ver Más adelante Cuando se dice Completa Lo vamos a mencionar Más adelante Con algunas imágenes Que incluya Productos de los tres grupos De alimentos Y combinarlos Es decir Comer de un solo grupo De alimentos No es bueno Lo mejor es combinarlos Y que estén en equilibrio Con cantidades apropiadas Pero sin excesos Y todo esto dependiendo De las actividades Que nosotros realicemos Si realizamos Pocas actividades Pues necesitaremos Una dieta Suficiente Suficiente Vamos a decir No comer tanto Porque si Realizamos Algunos trabajos Aparte de Ayudar en la casa De tareas De hacer ejercicio Actividades que tienen Alta demanda De gasto de energía Pues necesitaremos Comer una dieta Con más alimentos Cuando dice Que es suficiente Pues es que nada más No nos excedamos En aquellos alimentos Que pudieran Almacenarse Ya que no podemos Quemar O consumir Esa energía ¿Verdad? Y que sea variada Que haya diferentes tipos Y adecuada Para cada individuo Cada uno de nosotros Somos diferentes Tenemos diferentes actividades Diferente estatura Diferente complexión Y debemos Elegirlo personalmente No basarnos nada más En cosas que salgan En alguna revista O en O en En el internet Podemos consultar Recuerden que también existe Aparte de Revisarlo esto en clase Con su maestro Con sus papás También existe El centro de salud Donde puedes acudir Por más información Para darnos cuenta Darnos una idea Si nuestra dieta Está siendo adecuada Podemos revisar El índice de masa corporal Que es una tabla Que existe Para conocer Si nuestro peso Está dentro de Nuestro peso Está dentro de lo normal Está bajo Tenemos sobrepeso O estamos llegando A la obesidad Observen ustedes Como en la En la conformación Del cuerpo Se puede ir Observando Pues que hay depósitos De grasa En los tejidos Por el exceso De calorías O Que nos alimentamos Si no consumimos No se consume Toda la energía Que se está Este Almacenando Ahora Para conocer El índice De masa corporal Hay un procedimiento Que es el siguiente Hay que Se puede hacer Si tú conoces Tu peso Y tu estatura Hay un procedimiento Vamos a poner Aquí un ejemplo Si tenemos aquí Un peso De 48 kilos Y una altura De 1.50 metros Al cuadrado Haciendo la operación Matemática Nos daría Nos daría lo siguiente Como puedes ir Observando ahí En este ejemplo Te puedes guiar Substituyendo Con datos tuyos Y si se te dificulta Un poquito aquí Con la cuestión De los números Vamos a presentarte Una página Donde se puede Hacer En automático ¿Verdad? En este caso El resultado De este índice De masa corporal Da 21.33 Entonces hay que Buscar el resultado En alguna de las tablas Como la que ya mencioné O otras que pueden Este Que puedes tú Encontrar en tus libros O en el internet Y aquí indica Que por ejemplo Ese índice de masa corporal 21.33 Se encuentra Dentro de un peso Saludable Eso quiere decir Que debemos De continuar Podemos continuar Nosotros Alimentándonos De la misma manera Ahora Aquí tenemos Una página Donde también Podemos nosotros Hacerlo De manera Este Vamos a decirle Más automática ¿Verdad? No tenemos que hacer Las operaciones nosotros Y solamente Podemos ir ingresando Algunos datos ¿Verdad? Por ejemplo Aquí Esta Calculadora Está muy bien Porque nos permite Ver Si todavía Aparte de nosotros Tenemos En casa Otros hermanitos O tenemos Nuestros papás Tíos Podemos revisar También por la edad De ellos Y podemos poner Los datos ¿Verdad? Por ejemplo Aquí puse 11 años 48 kilos Y en el caso De la altura Debe ser en centímetros Nada más Recuerda que sea En centímetros Vamos a poner 145 Y le damos Clic en calcular Tu índice de masa Corporal Y te da el resultado Aquí nada más Hay que subir un poquito La pantalla Para que se observe Y en este caso Por los datos Que introducimos Nos menciona Y se ve como Una especie De muesca Un triangulito Y nos dice Que hay sobrepeso En este caso Tendría que revisar Si fuera un resultado Donde te ubique En sobrepeso Pues tendrías que revisar Tu dieta ¿Verdad? Muy bien Eso sería Para el índice De masa corporal Esa página Recuerda Que puedes consultarla Con más calma Está escrita Aquí está la liga En la parte de abajo Es una página Del IMSS Y ahí está La liga completa Puedes revisar Después el video En las redes sociales Del canal Para que la visites En el caso Del plato Del bien Comer Habíamos mencionado Y se ha mencionado Que debe llevar Tres grupos De alimentos Si nosotros Nos encontramos En una situación De sobrepeso Pues vamos a revisarlo El plato Del bien comer Está organizado Con unos colores Como si fuera Un semáforo El color rojo Obviamente Pues no es bueno Nos dice Que debemos Detenernos O no Debemos tener Precaución Con ese tipo De alimentos Los de ese grupo En amarillo Pues debemos Tener precauciones Algo que Obviamente No nos hace daño Al consumirlo Inmediatamente Pero si lo hacemos Frecuentemente Pues ya es un riesgo Y en semáforo verde Pues sería Que no hay ningún riesgo Y puedes ver Ustedes aquí Abajo Se te dice ahí Que hay que combinar Estos grupos Y que sean Suficientes Bueno Ahora Ya pusimos Algunos ejemplos Encima Para que Vayas teniendo Idea De cuáles son Estos grupos De frutas Y verduras O en el caso De los cereales Y las Acá tenemos Los lácteos Y del otro lado Tenemos harinas ¿Verdad? Harinas Grano Tenemos ahí Algunos ejemplos Del plato Del bien comer Vamos a poner una actividad Para que hagas en casa Diseñando tu plato Del bien comer En tu casa En una hojita Que tengas por ahí Dibuja los alimentos Y golosinas Que se consuman Comúnmente Haz un dibujo De ellos Y ya que tengas Un dibujo Vamos a revisarlos Y pensar Vamos a analizar Si consideras Que estos alimentos Son adecuados Te alimentas Adecuadamente ¿Cuáles de estos Quitarías? ¿Qué hábitos Cambiarías de estos? ¿Cómo le haríamos Para sustituirlos? ¿Qué comeríamos En lugar de Lo que está bien Y lo que está mal? Puedes ayudarte Poniendo una tachita O una palomita De acuerdo A como haya resultado El análisis Que hayas realizado Vamos a un corte Y regresamos En un momento Escuela TV Primer grado Secundaria Escuela TV Se transmite por Vive FM En los municipios de Anáhuac Sabinas Cerralbo Monte Morelos Linares Galeana Y Doctor Arroyo Esto es Escuela TV Continuamos Se siente Se escucha Se vive Se imagina Se ve A través de Imaginarte Martes Miércoles Y jueves Ocho de la noche Por Canal 28 Ruta Expresa Aeropuerto Estación del Metro Y Su recorrido Inicia a las 4 de la mañana Y concluye a las 11 de la noche De lunes a domingo Unidades con Wi-Fi Y cargadores USB Tarifa 15 pesos Pago en efectivo 13 pesos Con tarjeta feria Y 9 pesos Con 51 centavos Con preferente Nueva Ruta Expresa Aeropuerto Y Una opción De traslado Más completa Más rápida Y más económica Gobierno de Nuevo León Tres museos Y Canal 28 Llevan hasta ti Los mejores eventos Que permiten Preservar Conservar Y difundir Nuestra historia Museo Vivo Todos los sábados En punto de las 5 de la tarde Este jueves En Hoy es el Día Tendremos en la cocina Andrés Montero Que nos estará preparando Un delicioso espagueti en crema Además con un límite especial Paco Bernal Tienda Nos hablará De cómo reactivar la economía En nuestros negocios Moda, belleza, salud, deportes Y mucho más En Hoy es el Día Regresamos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Escuela TV Primer grado Secundaria Bien Vamos a la siguiente diapositiva Vamos a pedirte otra actividad Donde también ahí Puedes inclusive recortar Una hoja Que tengas por ahí a la mano Para diseñar tu plato Del bien comer Ahora que ya viste Qué alimentos No son adecuados No son nutritivos No deberías estar consumiendo Vamos a dibujar Los alimentos adecuados Que te gustaría comer De acuerdo a Donde vivimos A la región donde vives Y a la época del año Ahora También existe Este otro interactivo Que se llama Calculador de calorías Si queremos nosotros Ver en cuanto A lo que es El consumo de energía Que debemos de tener Es en la misma página Que mencioné Del seguro Y está de la siguiente manera Ya que le das clic En calculador de calor De calorías Puedes también seleccionar Tu edad Por ejemplo Vamos a poner aquí 12 años Vamos a poner tu altura Vamos a poner Este 155 centímetros Vamos a poner Sexo masculino Y vamos a poner Un peso de 50 kilos 55 Vamos a poner Al darle aquí Enter O un clic Nos va a devolver El nivel de actividad Vamos a desplazar Vamos a desplazar Hacia abajo La pantalla Un poquito también Para poder Elegir un tipo De actividad Que realizas Si nada más Estás Pasando mucho tiempo En casa Sentado Pues puedes Puedes elegir La opción Uno Pero si participas Un poco más En lo que es Ejercicio ligero Limpiar la casa O practicas Algún deporte O realizas Algún trabajo Muy exhaustivo Pues bueno Puedes elegir Alguna de estas opciones Y seguimos desplazando La pantalla Hacia abajo Para calcular Las calorías Que necesitamos Por día Y entonces Aquí te aparecerá Un ejemplo De una comida Que puedes tener Y cuántas calorías Te proporciona Del lado derecho Te da un ejemplo De tablas De alimentos Para que tengas Una idea Muy clara De cuántas calorías Tienen Y cuánta cantidad Si es una pieza Un media taza Cuatro piezas Treinta gramos Ahí están Vamos a dejar Esta página Para que luego Lo revises Con calma Continuando Con la información En esta misma página De las calorías Se encuentra Un libro digital En el cual Al descargarlo Tiene Este Creo que son 150 hojas O más Puedes encontrar Una guía De alimentos Nada más De alimentos De la población mexicana Y algunos de los conceptos Que se encuentran ahí Por ejemplo Proteínas Lípidos Carbohidratos Vitaminas Y minerales Te dice Qué alimentos Lo contienen Y para que no batalles En entender Qué significa Cada uno de ellos Pues pusimos aquí A la derecha Sus sinónimos Por ejemplo En el caso De los carbohidratos También se llaman Hidratos de carbono Azúcares Los lípidos También se conocen Como grasas Y los prótidos Como proteínas Y tenemos Tenemos un ejemplo En esta tabla De para qué sirven Los nutrimentos En este caso Por ejemplo Las proteínas Que hemos ingerido Que forman parte De nuestra estructura Es decir De las partes Del cuerpo De los tejidos Del músculo De todos los tejidos De conectivos Proporcionan materiales Para el crecimiento Y mantenimiento Del organismo Y por ejemplo El cabello Está formado De ellos Se me brincó La diapositiva Pero podemos Continuarlo leyendo Después con calma Pues hay más ejemplos De qué nutrimentos Requerimos Y para qué sirven Todo esto Recuerda La imagen nos dice Que entran Y se descomponen En el estómago Se fragmentan Y ya de ahí Son absorbidos En el tubo En la siguiente parte Del tubo digestivo Que es el intestino delgado Y se distribuyen A través del cuerpo Por medio del sistema Circulatorio Para llegar A todas las células Recuerda Que hemos mencionado Que por ejemplo En el caso del carbono Sirve para construirnos Para formar enlaces estables Para seguir Formando cadenas De proteínas Lípidos Carbohidratos ADN Todo lo que hemos dicho Que sirve Como para Repararnos Construirnos Crecer Desarrollarnos Mantener nuestras funciones Todo esto Gracias a la descomposición Que se hace En el estómago Y la distribución De nutrientes Para la conformación De nuevas De nuevas Partes Celulares Ahora Además del Del plato Del bien comer Tenemos la jarra Del buen beber La jarra del buen beber Como puedes observar La imagen Empieza Desde el nivel Uno Que es la parte de abajo Y nos dice Que es Lo que debemos hacer Con más frecuencia Ingerir El agua potable Natural Sin ningún Aditamento La mayor cantidad De vasos posibles Ya sea entre 6 a 8 Y si consumimos Otro tipo De bebidas Como lo son Las leches Semidescremadas O bebidas Que lleven Soya o sin azúcar Pues bueno Ya está en un nivel 2 Es decir Necesitamos consumir Menos vasos De 0 a 2 vasos Y así hacia arriba Nos va indicando Cuáles son las bebidas Que menos debemos Consumir O evitar totalmente Como en el caso Del nivel 6 Que tenemos ahí Los refrescos Y aguas de sabor Ahí nos dice Que no debemos Consumirlo Por eso nos dice 0 vasos Entonces tratemos De evitarlo Lo más posible Alguien puede decir Oiga pero es que Los refrescos Tienen agua Pues si Si tienen agua Y Pero además de agua Tienen muchas cucharadas De azúcar Se dice Y se Por investigaciones Científicas Que por ejemplo Una bebida Un refresco Este de tamaño Mediano De una lata Por ejemplo Puede tener Hasta 12 cucharadas De azúcar Entonces Si consumimos Esa bebida Con esa cantidad De azúcar Y no hacemos Suficiente ejercicio Y además Otras sustancias Que tiene No causa ningún Beneficio En el cuerpo humano Al contrario Son Pueden causar Enfermedades Como caries Y la obesidad Aquí tenemos Más beneficios Que hay Por consumir Agua Agua Natural ¿Verdad? Y como saber Si bebo agua suficiente En el día Pues bueno Podemos saberlo Si Rara vez Tengo sed O si la orina Es incolora O de color Amarillo claro Y por eso Se recomienda Que bebamos agua También entre comidas O en cada comida ¿Verdad? Antes Durante Y después De hacer ejercicio Sobre todo Porque se nos pierde El agua En el sudor Bueno Aquí tenemos Algunos otros Factores Que se recomiendan Si Realizas ejercicio O para mantener La salud En general Vamos a pasar A un video Que nos habla Sobre la dieta Mesoamericana Y regresamos A la presentación Ciencias y tecnología Biología Primer grado Bloque 3 13 Dieta correcta Ejercicio Y salud La dieta Mesoamericana No te puedes imaginar Cómo me encanta La fruta de la almíbar Me podría acabar Mil kilos Uy No creo que te haga Demasiado bien Son demasiadas calorías ¿Qué me dices De tus papitas? Bueno Pero yo no me comería Mil kilos Y menos después De haber leído Lo que leí En la dieta Mesoamericana Ese es un buen punto Y ya se me ocurrió otro ¿Cuál? Trabajar en nuestra presentación Tienes razón Si vamos a hacer El cuadro comparativo Yo digo que sí Eso nos ayudará A explicar La dieta mesoamericana Y la dieta actual Pues vamos a ello La alimentación Es un elemento Fundamental De toda cultura En el México Antiguo De manera particular Las comunidades indígenas Tolteca Olmeca Zapoteca Teotihuacán Mixteca Maya y Azteca Sentaron las bases De la dieta mesoamericana A partir de sus recursos Vegetales Animales Y minerales Los grupos indígenas Desarrollaron un sistema Agropecuario Muy sofisticado Para plantar Y gracias a ello Mejoraron y ampliaron Sus variedades De semillas Y procuraron Una diversidad De frutas Y verduras Además Domesticaron Algunos animales Y aprendieron Volvieron a cazar Otros Y generaron Alternativas Para abastecerse De productos Del mar Y de aguas dulces Y con todo ello Crearon atoles Pinoles Tepaches Salsas Y tamales Entre otros Platillos nutritivos Y bien balanceados Que por cierto Cocinaban prácticamente Sin grasa Su ingesta De alimentos Respondía exclusivamente A sus necesidades Particulares Por tanto No comían Más de lo que requerían Para realizar Sus tareas Diarias Y aunado a ello Realizaban Actividades físicas De manera cotidiana Por lo anterior La dieta mesoamericana Brindó a los pueblos Indígenas Una rica variedad De nutrimentos Que junto con Su conducta alimentaria Y actividad física Les permitió Preservar Un adecuado Estado de salud Con los españoles A las cocinas Mesoamericanas Llegaron Las reces Los cerdos Las ovejas Y los pollos Así como El garbanzo El trigo El arroz Y la caña De azúcar Además Nuevas técnicas Culinarias Como las frituras Con manteca De cerdo Y aceite De olivo Y el uso De hornos Para elaborar pan Lo que sin duda Provocó que nuestra Gastronomía Se modificara Pero aun así Se conservó mucho De nuestra tradición Prehispánica Hasta alrededor De la última década Del siglo XX Tiempo en que La modernidad Y los nuevos estilos De vida Comenzaron a fomentar El consumo De comida rápida Y de alimentos Cocinados Con altas cantidades De grasas La sustitución De las tortillas Por los derivados De harinas refinadas De trigo La disminución De frutas Verduras Y leguminosas Y el incremento De carnes Bebidas azucaradas Y golosinas Por otro lado La alimentación Comenzó a definirse Más por los antojos Que por las necesidades De nutrimentos Y el ritmo de vida Empezó a perfilarse Como sedentario Todo ello Ha traído Graves consecuencias Y hoy en día A diferencia De las culturas Mesoamericanas Nuestra sociedad Presenta altos índices De sobrepeso Y obesidad Así como De enfermedades Que estos acarrean Mira Ya quedó Sí que hemos cambiado Mucho la dieta La verdad es que sí Nuestros antepasados Comían puras cosas naturales Y hacen mucho ejercicio En cambio ahora nosotros Comen puras cosas Con grasa Y azúcar Además de eso Nos da flojera Caminar Incluso en la calle Además muchas veces Compramos comida chatarra Que no necesitamos Nada más por el antojo Pues creo que voy a comenzar A moderar mi consumo De papas fritas Yo también voy a empezar A moderar mi consumo Pero de fruta de almíbar Y de comida capeada Porque así tienen Mucha azúcar y grasa Yo diría que sí ¿Cómo recuperarías La dieta mesoamericana Y las tradiciones alimentarias Que nos heredaron Nuestros antepasados? ¿Cómo ha cambiado Nuestra dieta verdad? Bueno este video Está muy interesante Vamos a pedirles Que puedan verlo Las veces que lo necesiten Porque tiene mucha información Sobre todo Sobre los alimentos Capeados Sobre la fruta En almíbar Que no son necesarias Y nuestra actividad actual Vamos a dejar hasta aquí La presentación El día de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos en la siguiente Escuela TV Primer grado Secundaria